Como ya es habitual, los últimos martes de cada mes, y siempre en horario de tarde, se celebra el Pleno Ordinario correspondiente, en este caso, al mes de marzo. Antes de la sesión, la alcaldesa adelantaba algunos de sus contenidos, como la moción del equipo de gobierno para la ayuda a los refugiados de guerra. Referente al proceso, a los procedimientos que se están llevando a cabo en la Unión Europea con respecto a los refugiados sirios, aquellos refugiados, aquellos ciudadanos sirios que están huyendo de su país, pues, lógicamente, no solo huyendo de problemas económicos que podría parecernos al resto de Europa, sino están huyendo, en realidad, de la guerra, están huyendo de la violencia y de la masacre que se está llevando a cabo contra aquel pueblo. El motivo de esta moción se remonta a hace meses, cuando el Ayuntamiento creó un registro para las personas que pudiesen ayudar, de una forma u otra, a los refugiados procedentes de Siria. Los acuerdos de los gobiernos europeos para devolver a los refugiados a Turquía deja sin efecto real esta medida. Que no solamente pusimos a disposición el Ayuntamiento y la institución, sino que abrimos para que todos los vecinos y vecinas de Alcázar pudieran ofrecer aquello que tuviesen a su alcance para ayudar a estos refugiados. Sin embargo, hasta el día de hoy, y por culpa del Gobierno de España y también por culpa de estos acuerdos de la Unión Europea, la solidaridad alcazareña se ha quedado sin destino. No encontramos cómo ayudar. En la Comisión Preparatoria de Pleno, todos los grupos apoyaron esta moción dirigida al Gobierno de España y a las instancias de la Unión Europea, que en su día estableció un cupo de 17.000 refugiados para España y que solo han llegado 18. Con la propuesta, el Ayuntamiento muestra su rechazo a las condiciones de vida que están soportando los refugiados en el centro de Europa y en Grecia. Como es el estar hacinados en espacios donde no hay salubridad, no está garantizada la higiene, están conviviendo adultos con menores, con animales, en fin, unas condiciones infrahumanas bastante impropias del siglo XXI que no deberíamos de permitir ningún ciudadano europeo. Nosotros los alcazareños queremos que así conste y así quede patente presentando esta moción que ya les digo que en la Comisión Preparatoria de Pleno fue apoyada por todos los grupos. Por otra parte, el orden del Día del Pleno contiene una moción sobre condiciones de responsabilidad social en las empresas para todos los contratos públicos, tal y como establecerá en una próxima directiva europea. Nosotros aquí en Alcazar hemos querido adelantarnos a esto y nuestro compromiso es el siguiente. Lo que queremos es que en cada una de las veces que haya que hacer una contratación o prestación de servicios, nosotros tengamos la posibilidad y la capacidad, después de la aprobación de esta moción, de que no solo primen los criterios económicos, aunque sí son importantes, y más en la situación penosa económica que tiene el Ayuntamiento alcazareño actualmente. Lo que se somete a aprobación del Pleno es una lista de usos y consideraciones en los pliegos de condiciones cuando se licita un servicio o una obra. Se trata de valorar, además del coste, las aportaciones de innovación, protección del medioambiente, accesibilidad y contrataciones a mujeres o personas con discapacidad. Además de gestionar el dinero de los alcazareños y alcazareñas con un criterio de gasto razonable y, además, haciéndolo lo más eficaz y eficiente posible para todos nosotros, lo estaremos haciendo también con corazón, humanizándolo. No vamos a permitir que ninguno de los contratos, ninguna de las licitaciones, de las adjudicaciones realizadas por este Ayuntamiento, signifique una excusa para las empresas licitadoras y contratantes para empeorar la situación laboral de sus trabajadores.